No Limit A No Limit A ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok. ¡Yel, Saray, Swฆ Habana! Yel Rodwick McCoy. ¡To vos rooms y burger! ¡hhh ... ¡No estamos como sonindenos! ¡A Lastly! ¡Chienstate la siguiente parta! ¡¿No vamos a para enlevatas que en ha Artist B une textura! Y este día a su día de una noche ¡Suscríbete a mucho más tiempo! Para comer, para comer, para comer Y te vendas de la comida y también de la comida Y a la comida y te vas a decir ¡Vale! Y ahora mismo, mi amigo y mi hermano Listera Hoy día, en la CENTLE GONNA HIPPO Bien sûr, aquí en la barra de TATIDAY DIPITRADAR, SAVYUP Y el MC que se llama a NUIDVITAY Y, por supuesto, lo que vamos a hacer, vamos a hacer un poco de show con los DJs. Después de eso, vamos a poder encerrar con los MCs que son invitados y que están aquí. Y, por supuesto, soy un compañero de mi amigo, mi hermano, Mr. Ramadano. Y, mi nombre es Petro Legarno. Y, por supuesto, será el show, este día, por supuesto. Con el label Tadbiri para la Prédation. DJ, ¿verdad? Ok. ¡Gracias! 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 Podemos, separadamente, vamos. Beleza El tiempo de la vida que yo pienso en la vida Hey, tienes un gran poco de veces que tienes tiempo No tienes miedo porque tú vas a estar No tienes jefes mal Y puedes hacer dudes que no quieres Dónde me déjurejor mis videos No eres mi amor pero no me puede que tu me traves Por lo que tewallas es tu creepias Y tienes que decirte a ti Por lo que tienes que ver Pero te puedo hacerlo Y tienes que tener miedo Por la cabeza que tienes que pulir No te nails que tú leves No te duves me parles No te pones Me nos sacanjas Tu me les das Te encuentres que me gusta Porque te quiero Lo que te va Les brujas que brujas que te han de hacer Y me gane rey la m음�ara y en las que yo Si te han de hacer un niño, me lo damos Me lo damos a ti, no me voy a pasar ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo te haces? Me cuán buce y yo, ya sea que estás bien ¡Ahí! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Eh! ¡Ellí me salve! ¡Ellí me salve! ¡Ellí me salve! ¡Ellí me salve! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!